Se lo digo al pueblo, yo no quiero alarmar a nadie con esta rueda de prensa, solamente quiero decir la verdad. Con la verdad, seremos libres, dice, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Con la verdad, seremos libres. Y siendo libres, logramos nuestro objetivo de la paz, la paz, la paz. Igualmente, este plan de John Bolton cuenta con otro centro de operaciones, la base aérea de Tolemaida, en el Melgar, Colombia, aquí al frente del Amazonas, ¿verdad? La base aérea de Tolemaida, en Melgar, más adentro de Colombia. Ahí está el acercamiento, si quieres lo pones en pantalla completa para que nuestro pueblo lo vea. El acercamiento satelital. Esta es una de las siete bases aéreas que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, en territorio bolivariano de Colombia. Y en esa base aérea se están entrenando otro grupo de mercenarios, que son adoctrinados dentro de un solo plan, atacar a Venezuela. Atacar a Venezuela. Hay muchas otras cosas más que estamos procesando, que estamos trabajando para neutralizar. El gobierno de los Estados Unidos debe cesar en sus campañas y en sus planes contra la paz de Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos debe cesar en sus campañas y en sus campañas y en sus campañas. El gobierno de los Estados Unidos debe cesar en sus campañas y en sus campañas. Gracias. Gracias.